Voy a apretarme y a tender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Dicen los más sabios que cuando trabajas con el corazón y disciplina, tarde o temprano, los éxitos van llegando Voy a olvidarme de mí, voy a olvidarme de mí, voy a olvidarme de mí Soy Beto Ariño Castro y a continuación les contaré la historia de un músico vallenato quien hoy brilla con luz propia en el exterior, él es Jonathan Daza Algunas personas tienen el don de llegar a este mundo con talento, con una serie de habilidades y destrezas que los hacen únicos y los llevaron a convertirse algún día en profesionales en su campo de acción Él es Jonathan Daza, un músico vallenato quien vivió gran parte de su vida en el barrio Gaitán de Valledupar Me criaron mis abuelos paternos, el señor Esteban Daza y la señora Lilia Camargo Me inculcaron valores en principio El volar cometa, el vulgar boliche Recuerdo yo que me iba al río Guatapurí, me escapaba, me sentaba horas y horas a ver correr el agua Su madre y demás familiares recuerdan algunos de esos momentos cuando ya el pequeño Jonathan mostraba su inclinación por la música Hijo, mis mejores recuerdos están a partir de los tres años cuando comenzaste a pensar en ser un artista Me siento muy orgullosa de ti y de todo lo que has logrado No solamente como profesional y como músico, como artista, sino también en tu vida personal Amigos y vecinos también recuerdan como si fuera ayer la infancia de Jonathan Auguro mucho esto para Jonathan y sé que es una persona espiritual, cristiana Nunca lo vi con una bota de hierro, nunca lo vi tomarse un trago Jonathan para mí es como si fuera mi hijo Yo lo recuerdo a él y siempre cuando llega aquí va a YouTube a la primera casa que él visita en mi casa Entre guitarras, pianos y otros instrumentos musicales creció Jonathan Daza Un egresado del colegio Santa Fe, quien aún recuerda los primeros pasos en la música Yo quería que la gente me escuchara en la emisora Y me acuerdo tanto yo de ese señor que me decía 20 mañanas Y yo al día siguiente iba, pues volví a 20 mañanas El señor pensaba que yo me iba a cansar La orquesta Music Bang fue ahí donde debutó Jonathan Daza De inmediato noté el futuro impresionante que iba a tener en la música a nivel internacional Jonathan siempre tuvo claro que quería convertirse en un artista Pero no en cualquier músico, sino en uno que marcara la historia en la música Ese tema grabado en el año 93 y que hoy sigue sonando Fue interpretado por este vallenato, después de hacer parte de la Music Bang La canción la compuso Rafael Quintero Y la grabamos bajo el sello código Ese disco lo hicimos con el apoyo del señor Marco Barrasso Que en paz descanse, que manejaba el Yudarroyo, muchos artistas famosos Eso también lo recuerdan sus amigos del colegio y compañeros de la Music Bang De Jonathan recuerdo muchas cosas, pero sobre todo recuerdo su pasión por la música Bueno, hablar de Jonathan Daza es hablar de parte de mi vida Y yo creo que una buena forma de definirlo es que es un hermano Hermano mío, que Dios te bendiga, que sigas lográndose esos éxitos Que con tanto trabajo, tanto trasnocho, tanto esfuerzo has logrado Ese joven talentoso que yo quiero y que sigue ahí insistente, luchando por lo que quiere Su hermana también tiene aún en su mente aquel primer regalo que le hizo Jonathan estando en la Music Bang Fue un barni que aún conservo Me llena de tanto orgullo saber que eres mi hermano, te amo, te adoro, eres mi ídolo Aunque no todo fue color de rosa en su vida musical Recuerdo yo te tenía en el cuartico, me daba mucha tristeza porque era muy pequeñito el cuartico Y hubiera querido darte muchísimo más, pero no pude Este artista la tiene clara y a pesar de que nació en la capital del Cesar Se arriesgó a grabar merengue, un género que poco se escucha en esta ciudad Pero que sin embargo tiene similitudes con la música tradicional de Valledupar, el vallenato Para esa época queríamos hacer algo distinto de lo que todo el mundo hacía Hoy, radicado en la Ciudad de México, en la capital azteca Recuerda lo difícil que fue dejar su tierra, sus amigos, sus costumbres, en busca de un sueño Dejar la tierra no es fácil Dejar nuestras costumbres, nuestras raíces, nuestras familias, nuestros amigos, la comida Aquello que una vez soñó este vallenato, poco a poco se hace realidad Porque ya se codea con los mejores de la música latina Hasta el punto de ser invitado especial a los premios Billboard Showcase en la Ciudad de México Es un honor, un orgullo poder ser como siendo un embajador vallenato de la distancia Su perseverancia ha hecho que sus colegas le tengan gran admiración y respeto Es el primer loco que veo de Colombia, de México, que iba a Cuba a hacer promoción Nunca había visto a un joven así con la mochila en la espalda Él es un artista admirable, es un colombiano ejemplar y un ser humano maravilloso Amante de su Valle de Unbar Tus amigos en Colombia que te recordamos También te extrañamos y pero más que todo te deseamos que sigas teniendo muchos y muchos éxitos Mi estimación y mi aprecio para Jonathan Daza, gran hombre, gran padre, gran compañero Noble, carismático, servicial y sobre todo buen padre Así es calificado por sus seres queridos este vallenato Quien un día emprendió un viaje hacia otro país con un objetivo claro Convertirse en uno de los mejores sueños que poco a poco va cumpliendo sin olvidar sus costumbres, sus raíces y sobre todo el amor a su patria Esa Colombia que hoy en día representa de la mejor manera Este vallenato nos enseña que los sueños pueden hacerse realidad en tu tierra o fuera de ella Pero hay que tener las cosas claras y arriesgarse Es así como se gana Para RPT Noticias y con la cámara de Cristian Sanes informó Beto Ariño Castro En donde me encuentre estaré, orgulloso de ti A donde vaya diré, que vengo de ti, Colombia tú eres mi pasión Hoy pido perdón, si refugié, por venir a clase